Todo estaba preparado para que Calu Rivero participara de PH, podemos hablar para explayarse, entre otros temas, sobre su futuro protagónico en Campanas en la noche, la nueva ficción de Telefe que protagonizará junto a Esteban Lamote y Federico Amador. Sin embargo, horas antes de la grabación del ciclo de Andy Kuznetsov, Calu comunicó su decisión de no participar. Desde intrusos confirmaron que Calu se habría negado a participar del ciclo de Andy por las denuncias de violencia que recibieron Fede Ball y el polaco por parte de sus exparejas, Barbie Vélez y Valeria Aquino respectivamente. Adrián Payare relató, los días jueves se graba PH y según nos contaron dos horas antes de que arranque la grabación, con todo el programa preparado, en el que iban a estar Valeria Lynch, Fede Ball y el polaco con Calu, llamó la madre de la actriz para avisar que su hija no iba. Fue un escándalo. Y más escandaloso, fue que la madre no dijo que se sentía mal, la frase que usó fue, ella no se sienta en una mesa con golpeadores. Está confirmado por amigos que trabajan en PH y que saben que esto es así, aseguró Payares en intrusos, donde además remarcaron que ambos fueron sobreseídos por la justicia. Noelia Marzol fue quien, finalmente, ocupó la silla de Calu en la mesa de PH, que se podrá ver este sábado por la noche en la pantalla de Telefe. Se bajó Calu Rivero de la grabación de.